¡Gracias! 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 A ver qué hace Sica. El centro de Sica. ¡Ah, cabezazo! ¿No fue penal eso? ¿No fue penal? Se jugaron 10 minutos más mucho. La pelota para Chávez. Me parece que es penal. ¿Qué es penal? Sí, sí, sí. Penal para San Miguel. Sí, 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 penal. Agazapado no sé. Se viene Chávez. El negro Chávez. Da la orden. Ahí va Chávez. Tres, tres, dos, uno. ¡Palo! ¡Pegó en el travesaño! ¡No lo puedo creer, mi amigo! Me falta manejar la cámara nomás hoy. Se viene Colegiales en esta. Se equivocó a San Miguel. Ojo con esta. Se viene por el sector derecho. Ahora el número 9, Ramiro Romero. Cucheta. Cucheta. Ahí abajo retiene. Se acaba de salvarse a mi... A ver, el centro, el pasado. Empezaría. En el fondo una raza con cabeza. Pegaba la pelota en la mano. ¡No! ¡Gol! No le doy. No, no, no. Yo anuló. Te la canté antes. Te la canté antes. No, no. Se viene Colegiales ahora. Ojo que le hicieron un caño. Ahí sale de atrás. Excelente quite. En el fondo. Y ahora hay que lo bajar. Esa cica. Nadie dice nada. El que la tiene en el número 7. Le pega el arco. Pucheta. Pucheta. Y ahí. Fue con los pies para adelante. Va a venir al centro. Va a ir al punto penal esto, eh. El centro pasado. La posición de Murora. Es el que le pegó. Es el que le pegó ahí de la cabeza. Creo que era Rodrigo Díaz. Se lo perdió San Miguel, eh. Se fue rozando el traveso. Ojo con esta. Tiro libre. Ahí va. Ahí le pega. Le quiso pegar al arco. Es el que le va. Queda la hora para Romero. Le pega a Romero. Pucheta. 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 Pucheta abajo. Que se viene. Es Müller. A ver qué hace. Va a tirar el centro. Y el que traba la Chávez. Y el que aparece primero. Descolgando ese valor magistralmente. Es Juan Pablo Noche. Se la sacó. La San Miguel. Al que lo buscan ahí. Es Álvaro López. La tiene López. Hace por atrás. El centro de Regula. Es la pelota que le queda para una media chilena, ¿no? El que atrapa la pelota. Es el arquero Noche. Una especie como de media chilena. Atención que el que va es Melillo. La logra frenar. A ver qué hace. Lo tiene atrás. A Granse. Va a meter el centro. Le queda López. Chilena. Y el arquero Noche. Despacito fue la pelota. Era buena la intención, Dani. A ver qué hace Senna. Otra vez toca hacia atrás. Hay que abrirse la Granse. Se viene San Miguel ahora. El centro. El cabezazo. Melillo de Regules. Y la pelota que se va por arriba del travesaño. Mete la cabeza antes que el pie del jugador de colegiales. Melillo dentro del área. Allá. Viene Granse a la posición de Ferrero. Le va a quedar para Melillo. A ver qué hace Melillo. No. Toca la pelota ahora para el centro. A la posición de Ferrero. El cabezazo. Débil. Débil pero bien. Fuller. Gira para acá. Gira para allá. La tiene que abrir. Granse. A ver qué hace. El jugador de San Miguel. Va a meter el centro. Y tapó la pelota. Fue para las manos del arquero Juan Pablo. No pasa uno. Sigue rompiendo línea. Otra vez. Lo derriba. No dice nada. Atención. Con el taco se viene López. ¡Dios mío! ¡Dios mío! El gol que se perdió San Miguel. Qué jugada de Manenti. Único líder de la General. Se ha salido campeón Talleres. Del casura. Ahí va el centro. La pelota que le quedaba. Pega en el palo. Gol de colegiales. Gol de colegiales. Gol de colegiales. Ya anda, ¿no? El 18. La pelota que le quedaba. Pega en el palo. Gol de colegiales. Gol de colegiales. Gol de colegiales. Ya anda, ¿no? El 18. Gol de colegiales. La pelota que pega en el palo. Y le queda justo. Gol de colegiales. Gol de colegiales. Gol de colegiales. Ya anda, ¿no? El 18. Gol de colegiales. La pelota que pega en el palo. Y le queda justo. Justo al jugador de colegiales. Se viene el centro. Va pasado Dixon. Y se va a hacer, amigos. Me parece que hay un cambio. Se acaba de salvar colegiales en esta, ¿eh? Sí, va atrás. Colegiales 2 a 1. Vamos, Trueno, ¿eh? No se puede quedar, mi amigo. La pelota larga. La posición de Regule. Que mete el centro. Le queda a Samaniego. ¡Oh! Y se la saca. No le bajaba nunca a Samaniego. Estaba el empate de San Miguel en esa. Centro. Müller. Ojo que puede venir el empate en esta. Amaga Müller. Quería jugar a los site colegiales. Se viene el centro. Pasado. Y la pelota que se va. Corradito del palo de noche. Fue córner. Al número 10, Lescano. Abre la pelota a la posición de Aranda. Que entró muy bien, ¿eh? Le queda la pelota para Lescano. Pucheta. 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 Tapó. Y es así esto. Ojo que le queda nuevamente a Aranda. Por arriba del travesaño. Qué pelota que sacó Pucheta. Ortega. Está el centro Ortega. Ortega que la pone atrás. Le queda ahora Müller. A ver qué hace Müller. La tira a colocar. Y la pelota que va a las manos del arquero Juan Pablo Noche. Muy bien el pase del... A ver. Lateral. Lateral. No cobró córner. Es lateral. Lo esperan a Dixon. Ahí va el colombiano, mi amigo. Va a meter la pelota a la posición de Lope. Gente grande también tiene colegiales atrás, eh. Menos Lamberti. Son todos altos. Dixon. A la posición de Lope. Mealizó. Tapó. El que tapa en el fondo. El Noche se queda con el triunfo a San Miguel. Le pegó. Gol. Se ha venido. Gol. 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 De San Miguel. De San Miguel. Primero se lo perdieron entre... El entrado del primer palo y en el fondo apareció. Samaniego. Con una calidad tremenda. Con la parte interna del pie derecho. Se la coló al ángulo izquierdo de la resta de la noche. Empata San Miguel, amigos. Empata el juguero verde. La maniego. San Miguel 2. Colegiales 2. Qué golazo que hizo San Maniego, Pablo. Hay que creer en este equipo. Tiene unos huevos impresionantes. La verdad que venga Talleres. Vamos a ir al frente en todo momento, Pablito. Terminó. Y se terminó, mis amigos. Acaba de empatar San Miguel sobre la hora. San Miguel. Y Colegiales empatan 2 a 2. El sabor amargo para Colegiales. Y San Miguel... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!